Muy buenas amigos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, sé lo que queréis ver, así que no me voy a enrollar más, por lo tanto, empezamos. Bueno, bien sabido es que uno de los grandes retos de este año y la mayor alegría en lo que es la cría de estos pequeños pajaritos, pues ha sido la cría del jirguero. El jirguero parva, el jirguero español, el jirguero tal y como lo encontramos en libertad aquí en España. Hay que decir que tanto ellos como los papás, cierto es que nacieron en casa, pero son pura sangre el jirguero auténtico que tenemos en libertad aquí en España. Bueno, y tal y como estáis viendo en las imágenes, empezamos, empezaron los jirgueros con su puesta de huevitos, estuvieron incubando los huevos unos días, hasta que pasamos a una pareja de canarios para asegurarnos algo más o garantizar un poco más de que todo pudiera salir bien y seguir hacia adelante, ya que los jirgueros, pues la verdad que no es de los pájaros más fáciles que hay criando y varios años anteriores, pues la verdad que habíamos tenido fracaso. Por tanto, pasamos los huevitos a los canarios, fueron, nacieron, fueron creciendo poquito a poco, como estáis viendo en las imágenes. No he podido estar más contento y no he podido disfrutar más en este tiempo, pero la pregunta que muchos haréis, o algunos estaréis pensando, qué ha ocurrido con los jirgueros. Han seguido los dos hacia adelante, no han seguido los dos hacia adelante, están muy cambiados, cómo está yendo con la muda, siguen con el mismo plumaje, o ya están algo más vestidos. Y así que bueno, sin entrenarnos muchos más, ahora mismo lo vamos a ver, sé que os va a encantar, tanto o igual que a mí. Así que bueno, vamos a verlo. Pues ahí lo estáis viendo, la verdad que precioso, no puede estar más bonito. Obviamente no tienen el plumaje definitivo, no tienen ese madroño rojo que tendrán finalmente, no tienen los colores tan vivos, ni tan uniformes, porque son nuevos, como todos sabéis, pero es que está increíblemente guapo. Yo la verdad y repito, no he podido disfrutar más este proceso de haberlo visto nacer y creciendo, y cada día, ¿no? Cómo van vistiéndose y cómo van cambiando el plumaje hasta que queden definitivamente ya con su plumaje final. Y siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Qué disfrute, qué alegría y qué buen regalo. La verdad que solo han sido dos, podía haber sido más, que han quedado por el camino, pero parece que, no sé si es que lo disfruta uno más o lo valora más, pero yo estoy con ello que, bueno, me tienen volando. Así que ahí lo estáis viendo. Así de bonito siguen. A ver qué decís vosotros, a ver qué me decís en los comentarios. Y ahora lo que vamos a hacer, pues, vamos a cogerlo en mano, vamos a analizarlo un poquito más a fondo, ¿vale? Vamos a volver a cesarlo, a ver con mi opinión y con la vuestra, si volvemos a sacar una conclusión con más certeza y no como la otra vez. Ya veo qué opináis de si son machitos o hembras. Y luego ya veréis que algo vamos a hacer con ello. Bueno, pues vamos a ver si nos aclaramos un poco el tema del seso o al menos lo vemos más clarito que la otra vez. Mira, aquí tengo uno de ellos. Este es Anilla. Vamos a ver, Anilla. Anilla 11. A ver. ¿Veis? Ahí te ve algo mejor. La Anilla 11. A ver. Mira el madroño. Por arriba. Ya está bonito. Por lo que yo te quiero a ti. Mira por al lado. Yo para mí este es macho. Mira, ya casi le sobresale ya por detrás del ojo el madroño, ¿vale? Para mí este es macho. Se le está poniendo bastante ancho por arriba lo negro de la corona. Bastante ancho también por atrás de la cabeza en el cuello. Vamos a fijarnos también. Ya, ya, ya. Las alitas. Mira qué preciosidad, gente. Mira qué amarillo más intenso. No sé cómo se recoge en la cámara. Obviamente está mudando. Todavía queda mucho por mejorar. Y se pondrá más bonito. Y ahora vamos a ver el hombro, ¿vale? Una de las características que los más entendidos de hirigueros se suelen fijar mucho, ¿vale? Vamos a ver el hombrito. A ver. Vamos a recogerle esto para acá. Mira el hombro. ¿Qué pensáis? Yo entiendo algo de hiriguero o no, pero no soy más experto, por supuesto. Para mí es macho. Para mí, machito. Este es un poquito más, sin hacerle daño. Ahí. Ahí. Qué bonito está. Este es la anilla 11. Ahí lo veis. Vamos a comprobarlo ahora con el 10. Mira, gente. Este es el 11 y este es el 10. Fijaos. Bueno, ahora que los veo los dos juntos y la verdad que tienen los dos bastante negros en la cabeza. 11 a la derecha, 10 a la izquierda. 10 y 11. Qué guapo está ahí. Bueno, voy a soltar el 11, ¿vale? Nos quedamos solo con el 10. La cabecita ya la habéis visto. La habéis visto de perfil. Este el madroño lo tiene mucho más corto. Puede ser que vaya más atrasado también en la muda. A ver de frente. A ver lo tenéis de frente. Yo creo, creo que este va a hacer brita. Este es el río. Mira, para que veáis que no hay río de ninguno. ¿Veis? Número 10. Yo creo que este sería hembrita y el otro más. Bueno, vamos a ver. Vamos a abrirle el ala. Parece que tiene algo menos amarillo que el otro, ¿verdad? O es cosa mía. También tiene, ¿eh? Ahí. ¿Es una pluma blanca o qué? Bueno, y vamos a verle el hombrizo. O es que está poniendo de feo, de fea. Entre que está mudando, entre que. Vamos a verle el hombrizo. Fijaos. Fijaos este como tiene. A ver si puedo lograr que se enfoque. Fijaos este como tiene tonos pardos. ¿Veis? Aquí. Como tiene tonitos pardos. Dibujáis una rayita parda que el otro no. No sé. Y ya os digo, me puedo confundir. Quiero contar con todas vuestras opiniones porque todas valen. Y os lo agradezco. Pero para mí, creo que este hembra y el once macho. Yo estoy enamorado. Si nos pudiéramos cazar con animales, me cazaba. Me cazaba con ellos. Ahí. Venga, pues vamos a dejarlo. Fijaos los feotes que están ahora después de haberlo cogido y demás. Parece que están un poquito más tranquilos que otras veces, ¿eh? No me quiero ilusionar, pero están algo más tranquilos que otras veces. De todas maneras, estoy pensando en llevar a cabo algo para avanzarlo o algo. Lo que os quería decir. Yo estoy amigo por echarlos en la voladera. Con todos los canarios que hagan una muda buena en condiciones. Que puedan volar. Pero por otro lado, quiero que estén acostumbrados bien a jaulas. Porque me gustaría que cuando llegue el año que viene y los eche, los eche en jaulas de 60. Para que no pueda interferir otras parejas. No los pueda molestar a otra pareja de jilgueros, ni de canarios, ni de nada. Entonces, tenía pensado coger y grabarlo ahora soltándonos la voladera. Y que lo viese y todo. La verdad es que me encantaría. Pero por otro lado, pienso eso. Que como se acostumbra en la voladera, luego hace una película. El que pueda criar con ello en jaulas. Y me gustaría hacerlo en jaulas por lo que os estoy diciendo. Para que nadie interfiera, para que no los molesten. Y no tengan ruido de nadie. Por tanto, ¿qué pensáis? ¿Este, lo echamos en la voladera? ¿No lo echamos? En este vídeo no lo voy a hacer. Por lo que os digo. ¿Pero qué pensáis vosotros? ¿Lo deberíamos echar en la voladera o no? Por su bien me gustaría echarlo. Porque hagan una muda en condiciones y huelen. Pero luego, cuando ellos quieren criar, quizás van a tener más problemas en la voladera. Que van a estar más agobiados que en jaulas. Así que... Y nada, lo del seso, a ver qué pensáis. Así que bueno, vamos a dejarlo ya tranquilo, que hace mucho calor. Mucho calor. Así que bueno gente, espero que os haya gustado. Verlo bien y lo bonito que están. Y nada, decidme en los comentarios lo que penséis. Si son macho o hembra. Si queréis, pues voy a colaborar en esto de cesarlo. Y por supuesto, pues aparte de lo que me queráis decir. En el vídeo anterior os dejé que me comentaseis preguntas y demás para hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Y nada, espero que estéis todos bien. Que se nos pasen cositas buenas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que bueno amigos. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!